Así es amigos, este y todos los domingos a partir de las 5 y media de la tarde estaremos hablando de emprendimiento. Cómo hacer crecer tu negocio, cómo hacer que ese negocio que hoy día tú has luchado para hacerlo crecer tenga éxito. Para eso estaremos todos los domingos y hablaremos del crecimiento general de nuestro país para tener cada día un Perú mucho mejor.